Ya estamos acá de vuelta y habilitamos el WhatsApp del 264-45-42-19 porque mirá, tenemos acá dos entraditas para ir a ver al Rey Pelusa. Ya habilitamos el WhatsApp, dos entraditas para que puedan irlo a ver. Y bueno, hablando de Redis, lo tenemos a él, a Marcelo Cueca con nosotros, ¿cómo está Marcelito? Hola, hola, buenos días, buenos días a todos. El mejor chino entero de la Argentina. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo estás? Qué chisme tenés, muy bien. Hay muchos, muchos. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar lo que es la cuarta temporada de 100 Argentinos Dicen. 100 Argentinos. Que arrancó... Con el San Juanino más famoso después de César Miento. Exactamente. Y en tercer lugar venimos nosotros. Sí. Bueno, arrancó este lunes a las 16 por Canal 13, 100 Argentinos Dicen, ¿sí? El ciclo que condujo Barazzi. Ahora está José María Listorti. Bien. ¿Qué te parece, conductor? Bien.